Entonces, nosotros, diríamos, de los principios políticos con los que concedimos la negociación, 79-80, era primera línea roja, por hablar ahora de esa terminología tan conocida que es el de las líneas rojas. Teníamos claro que los impuestos que se recaudan en el país vasco, pago por los vascos, deben prioritariamente revertir a financiar los servicios públicos que se presten ahí. Eso conlleva un correlato siguiente. Tenemos que disminuir al máximo la dependencia del Estado. Tiene otro lado negativo, otro lado complicado, pero que luego lo explicaré a la hora de la concreción técnica. Pero dos primeros principios. El máximo de los impuestos que se recauden en el país vasco, pago por los vascos, se debe destinar prioritariamente a financiar servicios públicos vascos. Uno. Dos. Minimizar la dependencia del Estado. Tres. Los organismos de coordinación que, para funcionalizar y hacer viable el modelo, existan, diríamos, no deben permitir, deben ser paritarios y no deben permitir la imposición unilateral de una parte. Y, finalmente, los dos últimos líneas rojas políticas serán este modelo de financiación que instrumentemos en términos de contribución y de flujos, de qué nos quedamos y qué pagamos. Tiene que responder al modelo de distribución del poder político que conlleve la autonomía. Y, segunda y última característica, como posición política previa, no nos preocupa en el año 80 aparecer como los que recaudamos y cobramos impuestos.